Pero quizá algún telespectador puede preguntarse por qué, sabemos las ONGs que trabajan pues también de ayuda a los países necesitados, pero alguien podría decir, o te podría preguntar, ¿por qué ayudar a la Iglesia, a las fundaciones de la Iglesia y no a las ONGs? ¿Dónde estaría el sello especial? ¿Qué les dirías tú para convencerles? Bueno, pues el nombre de Entre Culturas en América Latina yo pienso que puede dar pistas, fe y alegría. Se parte desde una base ética, espiritual, desde una opción de fe, desde una opción profunda. No es un empleo, no es un trabajo, no es una cuestión de moda, es una opción que parte de una indignación ética de un mundo que se ha construido sobre bases injustas. Y entonces eso que te taladra el alma y que te invita a reconstruir sobre nuevas bases en el presupuesto de que toda persona es digna, negra o blanca, pobre o rica, todo el mundo somos dotados de dignidad y somos hijos e hijas de Dios. Y como hermanos tenemos la necesidad, la obligatoriedad de construir un mundo sobre bases fraternas. Bueno, pues Sonia, no lo has podido decir mejor en tan pocas palabras. Yo creo que ha quedado claro el mensaje de fondo que queríamos transmitir hoy aquí. Sonia Adames, pues que es la responsable en Santo Domingo y en Haití, pues del servicio de los jesuitas, de la fundación de los refugiados y emigrantes que atiende la realidad de estas personas. Y ha estado aquí en Cantabria, pues para precisamente hacer una conferencia y explicar, pues de una manera más desarrollada, lo que nos ha transmitido en este programa de Caminando que es Iglesia. Muchas gracias Sonia. Muchas gracias a ustedes. Y que tus frutos, tu anuncio, como hacía el Señor, pues también se transforme en frutos positivos. Y a ustedes emplazarles para la siguiente semana, pero como saben ustedes, siempre destinamos una parte de nuestro programa a informarles sobre otros aspectos de nuestra Iglesia de César.